buenas a todos y hoy os quiero hablar de las banderas fortalezas cuánto tardan en quemarse y demás que mucha gente no lo sabe o mucha gente no lo comenta pero a ver es sencillo por ejemplo estamos en kvk y esta bandera está reparándose como vemos nos pone si le damos a vista reparándose lo que se repara por hora y si estuviera ardiendo nos pondría cuánto se quema por hora se repara una velocidad de 1800 por hora y se queman a una velocidad de 7200 por hora con lo cual que nos quiere decir esto pues que una bandera tardaría un poco más de una hora en quemarse entera vale un poco más de una hora en quemarse entera y en repararse entera pues tardaría alrededor de cuatro horas y algo vale pero lo importante no es eso lo importante es que saber cuánto tardo en quemar una bandera cuántas veces hay que quemarla a ver la bandera la bandera se quema a 7200 por hora bien se puede reparar cada 20 minutos cada 20 minutos se puede reparar entonces vamos a hacer unas matemáticas simples porque la bandera se estaría quemando 120 120 de durabilidad por minuto te ponemos 8370 entre 120 y la bandera tarda 69 con 75 minutos exactamente en quemarse 69 minutos si la podemos reparar cada 20 cada 20 minutos podemos repararla tres veces exactamente tres veces contar qué es lo que pasa que la bandera cuando llegue a 2400 de durabilidad si la quemamos en ese momento ya no se puede reparar o sea la bandera una vez ha llegado 2400 de durabilidad y la quemamos otra vez o sea si la quemamos no pueden repararla otra de las cosas que la gente pregunta o no sabe es que las banderas tú una vez que la quema por más que le pegue es otra vez y otra vez y otra vez el timing o el tiempo para repararla no aumenta ni nada o sea sigue siendo el que vaya si llevaba 17 minutos pues será 17 minutos por más que tú la que me no pasa nada cuando empieza a contar ese contado es cuando le dan a reparar y tú la vuelves a quemar de nuevo entonces cuando la bandera está ardiendo olvidado de ella y cuando la reparen otra vez deberéis quemarla puedes calcular cuando tienes que tirarle rally a la bandera o puedes estar preparando el rally cuando la bandera baje 2400 de durabilidad pues le tiras otra vez el rally porque le va a empezar a tirar rally porque van a repararla si no la reparan que hace porque se le va a quemar un poco más así que ellos verán puedes incluso dejar rally puesto y reforzar este lejos para que salgan a más le den a reparar se pueden hacer muchas cosas entonces ya sabéis los números claves son que la bandera se quema 120 durabilidad por minuto y que cuando está por debajo de 2400 ya no la pueden volver a reparar o sea si tú la que más consta por 2400 no pueden reparar os dejaré aquí una imagen visual para que lo tengáis claro y así todo sepáis muy bien cómo funcionan las banderas y cuánto tardan en quemarse mucho cuidado porque esto puede jugar o en contra si no estáis muy bien familiarizados cuánto dura una bandera en quemarse os pueden quemar vosotros porque no hagáis tepea tiempo pueden tirar cadena si tenéis frenesía así que mucho cuidado aquí os dejo esta imagen que simplifica un poco las cosas o yo creo que ayuda un poco a que veáis todas las cosas que he comentado y que la podéis guardar por si alguna vez nos acordáis de los números pues las de aquí para que lo sepáis vale espero que ayude el vídeo que os guste un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal jorge mendoza jan limomo luima rosy cif lira gastón brezecicki daniel sander abraham gómez henry girón rocbert berrito y camu